Echele ojo a esta palabra, el ultracrecimiento. Hay municipios que tenemos ya prácticamente en el área metropolitana de Monterrey que han resentido un crecimiento importante en cuanto a sus habitantes, pero el crecer en población requiere también de servicios y de apoyo y de recursos. Aquí una radiografía que en las noticias le damos sobre este tema urbano, importante por supuesto. En Nuevo León hay municipios que en los últimos cuatro años han crecido en un 100% y hasta en un 300%. Son las comunidades en ultracrecimiento. Y aunque realizamos un recorrido por varios municipios, primero abordaremos el caso de Pesquería. Y para que usted se dé una idea del crecimiento que ha tenido este territorio del Estado, veamos estos números. En el censo del Inegi del 2010 se estableció que el municipio cuenta con 20.800 habitantes. Este 2014 las autoridades municipales aseguran que ya son 90.000. En estos últimos cuatro años se construyeron cerca de 30.000 casas habitación en 10 nuevas colonias. En el 2010 el municipio contaba con 15 policías, ahora son 45. Y lo peor es que sigue recibiendo el mismo presupuesto para la atención de esta población. En el 2010 le entregaron al municipio 69 millones de pesos. En el 2014, 73 millones. Estamos hablando de cerca de 90.000 habitantes. Entonces, del 2010 que el Inegi reporta 20.800 ahorita, pues sacamos la diferencia y andamos arriba cerca de 65.000 habitantes. De lo que nos está pronosticando, bueno, de lo que dictaminó el Inegi, y muy por encima de la proyección que pronosticaba el mismo Inegi, que poniendo ahí un factor de crecimiento del 5 al 10%, íbamos a llegar a estas fechas con cerca de 35.000 habitantes. Entonces estamos rebasados totalmente. En este municipio se han instalado varias empresas. Ternium es una de ellas. La oferta de trabajo es quizás una de las causas que ha motivado a la población, en especial de otros estados, a residir en este lugar. Se le dio mucha promoción a pesquería de una inversión económica privada que iba al municipio. De ahí que, por un lado, esa inversión privada atrajo a los inversionistas en vivienda, donde a partir del 2008 empiezan a ser estos grandes fraccionadores, hacer sus trámites para los permisos de fraccionamientos, construcción de casas. Casa, en su mayoría, 90% de interés básico, interés social. La situación es que el número de necesidades supera por mucho las capacidades de la autoridad. La pesquería ahorita en este momento, y al igual que otros municipios, ni más que quizás no lo digan, pero somos un cultivo, así que se oye atestado en el sueño, somos un cultivo de un descontrol a nivel social, porque ¿qué es lo que estamos padeciendo? La gente que llega a pesquería normalmente no es ni siquiera de Nuevo León. La gente que está ahí donde pesquería es del estado de Veracruz, del estado de Oaxaca, del estado de San Luis. Muy poco, muy poca gente llega aquí del área metropolitana. Mañana hablaremos del Carmen Nuevo León, otro municipio muy cerca del área metropolitana, que tiene una población sin igual. Vicente Valdés, Noticieros Televisa.